Vamos a ver un placer compadre, una buena pieza, con mucho gusto Estas martellitas bonitas Se llama mi locura, esperemos les guste Ya cae la tarde y también llega mi encanto Voy a buscar otra vez a mi adorar A esa mujer a quien yo he querido tanto Que siempre yo por partes en cada madrugada A una le encuentro tus adorables ojos A otra es tu cara y tu risa encantadora A otra es tu cuerpo que calma mis antojos Pero te quiero toda y quiero encontrarte ahora Por la locura de tenerte entre mis brazos Te ando buscando en cada cuerpo envuelto En cada risa hermosa que tenga tus encantos Es lo que busco en mil noches de aventura Te ando buscando a ti linda criatura Ya vuelve a mi lado y a calma mi locura A una le encuentro tus adorables ojos A otra es tu cara y tu risa encantadora A otra es tu cuerpo que calma mis antojos Pero te quiero toda y quiero encontrarte ahora Por la locura de tenerte entre mis brazos Por la locura de tenerte entre mis brazos Te ando buscando en cada cuerpo envuelto En cada risa hermosa que tenga tus encantos En cada risa hermosa que tenga tus encantos Es lo que busco en mil noches de aventura Te ando buscando a ti linda criatura Ya vuelve a mi lado y a calma mi locura Música Gracias por ver el video.